los tesoros de la doña parte 3 los leones de piedra en la historia del mundo las esculturas de leones representan la fuerza la justicia y el valor en virtud de su fortaleza y arrojo se considera a los leones dotados de poderes protectores frente a las influencias malignas esa es la razón de la abundancia de leones como motivo recurrente custodiando templos palacios monumentos y edificios importantes esta pareja de leones coloniales tallados en piedra de una sola pieza custodiaron originalmente la finca de catipuato y posteriormente la casa de maría félix en cuernabaca datados posiblemente en el siglo 18 o incluso antes cada uno es representado con una pata posada sobre un orbe valuados entre 6.000 y 9.000 dólares fueron vendidos por la casa de subastas cristis en la ciudad de nueva york el 17 de julio del año 2007 por 24.000 dólares americanos y